Hola, bienvenidos a NU. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Soy David Vélez, fundador y CEO, y una gran pena no poder estar con todos ustedes en persona en este momento. Pero os agradezco muchísimo de poder estar con nosotros celebrando este segundo aniversario. Estamos muy orgullosos de lo que hemos podido hacer en Colombia en solo 10, 2 años. Y casualmente estamos también en esta semana celebrando nuestra primera década como empresa en América Latina, habiendo comenzado en el 2013 en Brasil. Ha sido una jornada de mucho trabajo, de muchos desafíos, pero de mucho orgullo hasta ahora. Y en poco menos de 10 años hemos construido lo que hoy se considera como el banco digital más grande del mundo. Y en nuestro país, Brasil, tenemos ya casi 50% de la población adulta brasilera como cliente. Más de 76 millones de clientes. Y eso nos orgullece mucho, porque realmente nuestra meta era un millón en 5 años, y eso lo hicimos en 2 años. Y ha sido una jornada de consistentemente probar que podemos hacer más, podemos crecer más, y podemos llegar más lejos gracias a haber podido crear una cultura que se enfoca en el cliente, una cultura que quiere tratar a la gente bien y crear experiencias que le sirven a la gente. Y al final del día, la gran mágica de Nuwank es eso. La gente se siente bien, le gusta el producto, es bueno para ella, y inmediatamente van a donde sus familiares, a donde sus amigos y a donde otra gran gente para utilizar el producto. Así que es el primer minuto, el primer tiempo de Nuwank en Brasil, pero es el primer segundo de ese primer minuto en Colombia. Y bueno, estamos orgullosos de poder haber, de haber podido ser ya el mayor emisor de tarjetas en Colombia. Y ya a finales de año, logramos finalmente lanzar nuestra cuenta Nuw, que va a ser un producto que nos permitirá ya acelerar el crecimiento de usuarios, y también es un producto clave para poder abrir todo el resto de verticales de servicios financieros, y poder finalmente servir a todos los colombianos con varios diferentes productos, resolviendo los problemas que vemos en el sistema financiero en Colombia. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, espero que les guste lo que tenemos para ustedes el día de hoy, y como siempre, les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado desde el principio, y esperamos caminar y construir con ustedes por mucho tiempo más. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao.